Compañeros, con Eric Lira, Eric, qué partido, qué manera de cerrar el juego, tan caliente, pero bueno, al final, cinco victorias seguidas y hoy Cruz Azul va a dormir como líder. Sí, la verdad que fue un partido muy complicado, sabemos que iba a ser así, pero sabemos que también estamos en casa y que la afición es algo muy lindo, es algo que no se ha tocado, es muy lindo, se pone al pie el chinito, la verdad que es un paso más. Te contagia, ¿no?, lo que está haciendo la afición hoy con el equipo. Sí, 100%, es uno más, es algo muy importante y era muy importante tener en nuestra casa. Ahora, con estos cinco triunfos seguidos, con lo que se está presentando por parte de Cruz Azul, no solo con resultados, sino con funcionamiento, ¿para qué está este Cruz Azul? Para todo, para lo que nosotros queramos, el techo es muy alto, nos vamos a conformar, vamos a seguir trabajando y con la humildad de siempre, somos los mismos. Viene una semana importantísima, primero León, pero luego el partido más esperado por parte de la afición, no enfrentar a la América. Sí, vamos paso a paso, ahora hay que empezar el partido de miércoles, hay que ver cómo salimos todos, porque esto fue una guerra, entonces en dos días estamos jugando otra vez, pero bueno, vamos con la misma humildad de siempre. Y ya por último, Eric, ¿qué mensaje le mandas a la afición que hoy está más ilusionada que nunca? Agradecerles, agradecerles, porque como repito, es algo muy importante para nosotros, es muy lindo que tengamos nuestra casa así, que estén tranquilos, que nos vamos a partir más de adentro y nada más. Gracias compañeros, Eric Lira.